Muy buenas noches. Yo quiero compartir mi relato, pero no quiero que se mencione mi nombre. Quisiera contar una experiencia que le pasó al tío de mi papá. El tío Félix y su familia viven en un pueblo del estado de Puebla en México. Aquella es una zona de campo en la que él se dedica a trabajar la tierra y a la crianza de los animales. En los tiempos en los que él se iba iniciando en la ganadería y la siembra, él contaba con tan solo cuatro vacas, algunos borregos y un par de caballos. Él con eso comenzó a criarlos a la par que también trabajaba en la tierra. El tío Félix tenía también varios amigos en ese pueblo, en especial uno que era su compadre, al que para fines de la historia lo llamaré como Reinaldo. Estos dos se reunían de vez en cuando en la cantina o afuera en la calle para beber algunas cervezas. Había ocasiones en las que bebían hasta emborracharse y quedar casi tirados en el piso. Ese Reinaldo siempre fue muy misterioso. Ya le habían dicho al tío Félix que se anduviera con cuidado con él, pero este nunca hizo caso, porque al parecer los dos entendían bien. Con el paso del tiempo al tío Félix, su esfuerzo le fue siendo recompensado. Él fue teniendo más animales, más siembra y muchas más ganancias por supuesto. Ya con la abundancia de dinero y bienestar, es bien sabido que suelen llegar también las envidias y muchas veces vienen de parte de quienes menos esperamos. En el caso del tío Félix, fue Reinaldo quien envidiaba su progreso, pero nunca se lo decía. Solamente Reinaldo en una ocasión que estaban reunidos y bebiendo cervezas, le dijo al tío Félix que él también quería tener lo que mi tío tenía. Con aquellos argumentos, Reinaldo le pidió una ayuda para empezar a trabajar. Y él, ya siendo más ventajoso todavía, le pidió directamente al tío Félix que le regalara algunos animales para él también poder empezar a hacerse de dinero. El tío Félix, como era de esperarse, le dijo que no y que podría venderle algunos animales a buen precio, pero regalado nada. Reinaldo estuvo muy insistente, cada vez más borracho. Ya se le notaba mucho el coraje y la envidia en sus palabras. Él trataba de hacerse la víctima de que no le había ido bien en la vida. Pero al ver que ni siquiera así doblegaba la voluntad del tío Félix, Reinaldo se comenzó a molestar más y también lanzó ciertas ofensas al tío. El asunto escaló casi a los golpes, porque Reinaldo ya estaba muy borracho y muy mala copa. El tío Félix le dijo que mejor ya se fuera a su casa, que ya andaba muy borracho y se podría arrepentir de sus palabras. Pero Reinaldo, siendo ofensivo, se dio la media vuelta y le dijo al tío Félix que un día de esos él se iba a arrepentir por no haberlo ayudado. El tío Félix no hizo caso de su compadre. A él se le resbalaron las palabras. Sabía que solamente eran argumentos de un borracho. Él siguió su vida normal, pero Reinaldo ya no se había parado por su rancho en esos días y ya tampoco se habían juntado para beber. Una noche fría comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el rancho. Aquella noche el tío Félix se despertó de madrugada, porque se escuchaban ruidos dentro del corral en el que se encontraban los animales. El tío pensó que podría ser algún ladrón, cosa que de cierta manera era normal en los ranchos. Así que sin miedo, el tío se armó de valor, agarró la escopeta, le metió un par de balas y salió para ver qué estaba pasando. Él iba dispuesto a darle un tiro en la cabeza a quien estuviera robándole, porque el tío Félix era de un carácter muy fuerte. Pero justo cuando llegó al corral, él vio una silueta oscura de algo que se movía y que se acercaría a mi tío muy rápido. Era difícil de ver bien aquello por la oscuridad, pero ya estando más cerca, el tío Félix escuchó los gruñidos de un perro negro que parecía ser muy grande, mucho más que un perro normal. Es como si aquel perro quisiera atacarlo, y el tío Félix, para asustarlo, lanzó un tiro cercano a las patas del animal. El perro de inmediato retrocedió y se fue corriendo de una forma tan rápida que pareció como si la oscuridad se lo hubiera tragado. El tío Félix regresó a la casa muy desconcertado, muy preocupado, ya que aquello que vio no le pareció algo tan normal. Él tenía dudas de que aquello hubiera sido un perro. Pasaron algunos días, y una tarde se encontraba el tío Félix con los demás amigos tomando cerveza en la cantina del pueblo. Entre estos también se encontraba Reinaldo, el muy desgraciado e hipócrita. Le hablaba como si jamás hubieran tenido la discusión noches antes. Las cervezas fueron emborrachándolos, y las horas de la noche comenzaron a caer. Ya justo en la madrugada, el tío Félix y los demás fueron cada quien a su casa. Pero el tío Félix estaba tan borracho que no pudo abrir la puerta de la entrada, y mejor se fue caminando hacia un coche que tenía fuera de la casa y que le serviría esa noche como cama. Pero justo antes de llegar al vehículo, el tío escuchó ruidos nuevamente, como de un animal que se acercaba y removía la tierra y las hierbas secas de los alrededores. Eso lo alertó, y trató de caminar más rápido hacia el carro. El paso era complicado porque estaba muy ebrio, así que para protegerse de lo que fuera aquello, él alcanzó a tomar un machete que estaba ahí afuera de la casa y clavado sobre la tierra. Apenas si podía caminar el pobre, pero no le quedaba de otra para sobrevivir. En un abrir y cerrar de ojos, ante él se posaba la figura oscura y siniestra de aquel mismo perro que atacó a sus animales noches atrás. La bestia se mostraba como una figura maligna de grandes colmillos y ojos rojos, dispuesto a atacarlo. Mi tío, sin mostrar miedo, caminó hacia donde el animal se encontraba, y éste también comenzó a acercarse al hombre, y con gruñidos le abrió el hocico para tratar de clavarle la mordida. Lo que más raro le pareció al tío Félix es que con el aire que hacía, algo le susurró a la cabeza unas extrañas palabras. Te dije que te arrepentirías, ahora tienes que pagar. Al tío Félix le sonaron conocidas esas palabras, pero con el miedo no hizo mucho caso y comenzó mejor a tirarle machetazos al animal, uno tras otro, el animal solo retrocedía. Mi tío estaba muerto de miedo, no se explicaba qué era lo que tenía enfrente. Pero finalmente, uno de los machetazos alcanzó a lastimar a la bestia en una de sus patas. Esto la obligó a retroceder y a alejarse con dificultad nuevamente hacia la profunda oscuridad. Ante tal alboroto, la familia del tío Félix salieron para ver qué ocurría. Aquellos se encontraron con el tío tirado en el suelo exhausto por la batalla, y aún muy borracho. El pobre estaba temblando de miedo, muy pálido, bañado en sudor frío. De inmediato fue llevado hasta la pequeña cocina que tenían en ese rancho. El tío del miedo y por la adrenalina comenzó a vomitar mucho. Eso era un síntoma preocupante. Su mamá pensó que aparte del susto, le había dado un mal aire, así que se le hicieron varios remedios para curarlo. Le prendieron cigarros y le tostaron unos chiles, lo humearon, le dieron té amargo también, hasta que por fin lo pudieron estabilizar. Ya más tranquilo, el tío compartió con la familia lo que había pasado. A su mamá le preocupaba lo que escuchaba, porque su hijo estaba en peligro. Así que no dudó en llevarlo al día siguiente a la casa de una curandera, a la cual le contaron todo lo que había pasado. Aquella mujer le hizo una limpia al tío y le dio un amuleto para protección. Le dijo que no se lo quitara nunca, porque lo que había atacado era un nahual muy peligroso. El tío Félix se puso a recordar lo que le susurraron al oído el día que se le apareció el nahual, y recordó que esa amenaza había sido la misma que le hizo Reinaldo, su compadre. Al tío le preocupaban las palabras de la curandera, pero él no dudaba. Sin embargo, había una forma más certera de comprobar si aquello era verdad. Al día siguiente, mi tío Félix no dudó en visitar a su compadre Reinaldo, usando cualquier tipo de pretexto. La esposa de Reinaldo salió y le permitió al tío Félix pasar, pero le advirtió que Reinaldo estaba mal de salud y necesitaba reposo. Al tío le sorprendió mucho ver a Reinaldo con una herida grave en su brazo. Coincidía aquella con el machetazo que el nahual había recibido en la pata por parte del tío Félix. Reinaldo, para justificar su lesión, dijo que se había cortado con una de las máquinas del rancho, pero que todo iba a estar bien. A partir de ahí, el tío Félix se alejó de su compadre. Él siguió portando su amuleto por mucho tiempo, y después Reinaldo se fue del rancho y no se supo más de él. Se desconoce realmente quién era él o por qué tenía ese poder para convertirse en un nahual. Pero bueno, fue que se haya ido. Las cosas por su culpa pudieron haber terminado muy mal. Con esto me despido, agradeciendo que hayan leído esta que fue una de las historias que mi papá nos ha contado de su familia. Más adelante compartiré algunas otras más. Pasen buenas noches. Antes de ir con la segunda historia, te invito a que dejes un me gusta y un comentario si las historias son de tu agrado. No te vayas, estás escuchando relatos de terror del gato. En mi casa, yo siempre desde muy pequeña. He sido muy aficionada a los cementerios y a lo esotérico. Les comparto que nací con una facultad de poder ver entidades, espíritus y cosas que están en un plano más allá del nuestro. Hace ya algún tiempo, tres de mis hermanos trabajaron en un cementerio de mi pueblo en Caicedonia, Valle del Cauca en Colombia. Para esa época yo contaba con solo 12 años y cuando terminaba mi horario escolar, mi pasatiempo favorito era ir al cementerio en las tardes. Me gustaba caminar cerca de las tumbas porque encontraba siempre una sensación muy placentera en ese lugar. Algunas veces me tocaba acompañar a mis hermanos en los entierros de los clientes del cementerio. Para esos años, en mi pueblo, a causa de la inseguridad y la situación en el país, hubo muchas muertes violentas. Por esta razón, mis hermanos siempre estaban a tope de trabajo. Recuerdo que yo les ayudaba barriendo los corredores, limpiando las lápidas, poniéndole agua fresca a las flores y remojando los prados. Mis hermanos a veces me daban dinero por esas tareas, cosa que me hacía más disfrutar estar en el cementerio. Pero también había esa parte que para muchos puede ser perturbadora, porque me tocó ver a muchos difuntos ya descompuestos y otros asesinados con mucha hazaña. Estoy segura de que eso podría traumar a cualquiera, pero para mis hermanos y para mí, eso era normal, era el pan de cada día. En el mes de noviembre, que es el mes de las ánimas, el sacerdote de aquel lugar, quien era también el patrón de mis hermanos, daba la orden de dejar el cementerio abierto hasta las 10 de la noche, ya que por lo regular el cementerio se cerraba a las 6. Mi hermano Oscar, que era el más chico de mis hermanos que trabajaban en el cementerio, era el encargado de cerrar la puerta e irse a la casa a cenar para bañarse y así, a las 7 de la noche, de nuevo ir a abrir el cementerio para quedarse hasta las 10. A él le tocaba estar vigilando que las personas que acudieran al cementerio no dañaran las tumbas e hicieran ritos o llevaran trabajos de brujería. Una noche de viernes estaba haciendo aire y mucho frío. Yo estaba en la casa y le pregunté a mi mamá si me dejaba ir con mi hermano Oscar para ayudarle a abrir el cementerio y quedarme con él hasta las 10, que era justo la hora de la salida. Mi mamá me dijo que no, que el cementerio era malo de noche por todo lo que despiden los cadáveres. Yo estuve a moleste y moleste a mi mamá para que me dejara ir, porque ese día era viernes y no tenía que madrugar al otro día para ir a la escuela. Mi mamá me dijo que no entendía nuestra afición por ir al cementerio, que le parecía normal que mis hermanos trabajaran ahí, pero no entendía cómo me gustaba a mí, que era tan chica, estar en ese lugar. Ella mencionó que el panteón sí le daba mucho miedo. Yo le respondí contenta que yo era de gustos raros y que de verdad disfrutaba aquello. Al final terminé convenciéndola, solo me pidió que me abrigara y me cubriera bien. Llegada la hora, nos fuimos mi hermano Oscar y yo para el panteón. Este quedaba a tan solo cuatro cuadras de la casa. Íbamos bien abrigados con chamarras y también llevábamos dos linternas. Esto porque el cementerio no contaba con alumbrado, además, así con la luz de las linternas. Las personas que iban a hacer cosas malas cuando veían la luz reflejada, se iban. Al llegar, abrimos el cementerio y dimos dos rondas alrededor. En eso, solo vimos que llegaron tres muchachos. Estos preguntaron si podían entrar un rato y mi hermano les dijo que sí. Ellos estuvieron alrededor de media hora visitando algunas tumbas y haciendo oración. Eso sí, siempre bien vigilados por mi hermano. Cuando los chicos se fueron, comenzó a hacer más aire. El cielo empezó a nublarse y comenzó a lloviznar. Para no mojarnos, mi hermano y yo fuimos a una especie de capillita que se encuentra en la parte central del cementerio y que sirve también como nicho para guardar restos de huesos y demás cosas. Se veía hermoso el cementerio, con ese ambiente lúgubre. Nos quedamos un rato mientras que empezó a lloviznar un poquito más fuerte. Estábamos mi hermano y yo, hablando, cuando vimos muy cerca de nosotros a un par de señoras. Estas se encontraban arrodilladas y vestidas de negro con mantos en sus cabezas. A mi hermano le pareció muy raro porque nunca las vimos entrar. Dichas mujeres rezaban con las cabezas agachadas, por lo que no les podíamos ver el rostro. Era muy extraño porque esas mujeres iban avanzando, caminando así de rodillas, muy muy despacio y rezando el rosario. Las mujeres por fin pasaron junto a las escaleras del templete en el que estábamos mi hermano y yo. Al pasar más cerca de nosotros, a mí me dio un fuerte escalofrío. Del miedo me prendí del brazo de mi hermano, quien también se preocupó porque no le parecía nada normal lo que estábamos viendo. Además, con la lluvia, el frío que había aumentado mucho, la hora, a una persona normal no le iban a dar ganas de caminar de rodillas rezando el rosario por ese cementerio tan oscuro. Aún así nos quedamos quietos viéndolas. Ellas siguieron caminando recto por el camino de cementerio y las señoras en ningún momento nos miraron. Ellas iban muy concentradas en lo suyo, rezando con devoción. Mi hermano hasta bajó la linterna y empezó a apuntar cerca de donde iban las señoras, pero sin señalarlas directamente. Cuando iban más o menos a unos siete metros del templete donde estábamos mi hermano y yo, aquellas señoras, sin más, en un instante desaparecieron. Y desaparecieron así de la nada. En ningún momento nosotros dejamos de verlas. Mi hermano y yo estábamos impresionados tratando de dar una explicación a lo que acabábamos de ver. Es que sencillamente se esfumaron. Después de eso sí me dio miedo. Me comencé a sentir un poco mal. Comencé a temblar. Me empecé a sentir mareada y sentí que se me iba. Y él me dijo, ¿cuál que te vas? Pues ya vámonos los dos. Bajamos corriendo el templete. No nos importó el aguacero que estaba cayendo. Corrimos hasta la salida, cerramos rápido el cementerio y nos fuimos a la casa. Llegamos justo después de las ocho de la noche, empapados como patos. Mi mamá nos abrió y cuando me vio, se dio cuenta que yo estaba pálida. Mi hermano le contó lo que habíamos visto y cómo desaparecieron ante nuestros ojos aquellas dos señoras. Mi mamá nos dio chocolate caliente para el susto y me puso agua bendita en la frente. Me regañó también por mi manía de andar visitando el cementerio. Después de ese susto dejé de ir unas semanas al panteón. Pero como me gustaba tanto estar allí, con los días volví, pero ya solo en el día. Me quedo pensando en todo lo que hay en el más allá y en cuántas cosas pasan por las noches en los cementerios. Hasta la fecha sigo viendo presencias, pero ya no me dan miedo. Es un don que siento como una bendición. Con esto, gato, espero que mi historia te guste a ti y a la audiencia. Les mando un saludo a todos los oyentes. Atentamente, Diana. Buenas noches, comunidad. Lo que voy a compartir con ustedes a continuación. Me pasó hace unos 30 años aproximadamente. En ese tiempo, yo era un niño de unos 10 años. Pero esta es una experiencia que sigo recordando como si hubiera pasado ayer. Y aún tengo la misma sensación de miedo como aquella noche de los acontecimientos. En ese tiempo, yo vivía en un pueblo del estado de Durango. Rodeo Durango, para ser exacto. Yo era el menor de la familia, y por lo tanto era el encargado de ser mandado a dormir y de hacer compañía a mi abuela. Ella tenía una avanzada edad. Ella tendría quizá unos 80 u 85 años. No recuerdo exactamente. Mi abuela vivía sola, en una casa a la antigua hecha de adobe, de muebles viejos, y un ambiente que de solo entrar se sentía como si retrocedías en el tiempo. Yo creo que casi un siglo. Mi abuela a esa edad, y como es normal en las personas ancianas, ya tenía enfermedades y síntomas propias del mismo paso del tiempo. Por dar un ejemplo, ella hablaba sola siempre, o más bien, hablaba con alguien invisible, alguien que supuestamente le respondía todo. O si le daba insomnio, ella se levantaba a las 3 de la madrugada para hacer sus quehaceres. Pero lo más raro, mi abuela decía que había 3 hombres que se metían a su casa, y ahí se estaban con ella. Cosa que a mí me causaba risa en aquel tiempo, y me burlaba de ella, ya que mi abuela los insultaba, y les decía groserías. Hasta que según ella, aquellos hombres se salían de su casa. Mi abuela decía que aquellos hombres la molestaban mucho, y le hacían travesuras en la casa. Así pasaron varias semanas, o hasta meses, lidiando con lo mismo. A veces que me iba a dormir con ella a su casa, mi abuela me despertaba en la noche con sus gritos. Bueno, en sí, ella le gritaba a aquellos supuestos hombres que se metían a su casa. Lárguense, malditos, esta no es su casa. Y mi abuelita se levantaba y con macheta en mano les gritaba y los corría. Yo solo la veía y le decía, mire abuelita, aquí no hay nadie, usted ya ve cosas. Pero yo por dentro me reía de ella, porque se veía muy graciosa haciendo aquello. Ella de verdad parecía que se enojaba. Pero las cosas no siempre serían así. Un día de verdad, dejé de reírme de aquello que mi abuela veía, pues hubo una noche que jamás podré olvidar. Esa oscura noche como siempre cenamos, y yo me fui a acostar en mi cama, la cual se encontraba del otro lado del cuarto, en donde dormía con mi abuelita. La habitación era muy grande, y recuerdo que yo siempre dormía con un viejo radio a mi lado, que era de mi abuelita, el cual yo encendía cuando sentía que ella se levantaba por la madrugada. Y es que en sí, por el simple hecho de cómo estaba construida la casa, pues sí me daba miedo. Esa noche así pasó. En cuanto mi abuelita se levantó, yo encendí el radio, el cual tenía reloj, y miré que eran exactamente las tres de la mañana. Escuché cómo mi abuelita salió de la cama, y también escuché sus pasos que se dirigían hacia el patio. Comencé a sentir mucho miedo porque había un viento muy violento que azotaba las ventanas y los árboles de afuera. Del miedo yo me tapé hasta la cabeza, encendí el radio, y me puse a escucharlo. Pero de pronto, el radio se apagó, y yo presionaba y presionaba el botón para intentar encenderlo de nuevo. Pero no funcionaba, y mis nervios estaban llevándome al límite, porque en un instante comencé a sentir un ligero temblor que provenía de la cama, como si vibrara desde la base de madera hasta el colchón. La vibración fue aumentando hasta que cuando menos acordé, la cama ya se estaba sacudiendo violentamente. Yo no pude bajarme porque del miedo me quedé paralizado. No podía tampoco gritar. Yo toda la vida he sufrido de que se me sube el muerto, así que conocía bien la sensación que estaba viviendo aquella vez. Sé que muchos que escuchan esta historia no creerán en lo que les cuento, pero les puedo asegurar que ese día estaba yo completamente despierto, y era horrible escuchar cómo la cama se sacudía tan fuerte que las patas que eran de fierro rechinaban de una forma que casi perforaban el piso de concreto. Intenté nuevamente levantarme, pero tampoco pude. Fue entonces que sentí como la cobija con la que me tapaba. Algo o alguien me la iba jalando. Primero despacio, y después de un jalón más fuerte, me destaparon. Yo miraba para todos lados, pero no veía a nadie. Solo escuchaba el fuerte viento y por las ventanas entraban las sombras de los árboles que se agitaban con violencia. Hice un esfuerzo, y logré poner mis dedos índice y pulgar en forma de cruz, como cuando uno se va a persignar, y en mi mente comencé a rezar el Padre Nuestro. Fue entonces que recobré el movimiento, y pude salir corriendo y gritando hasta donde estaba mi abuelita afuera en el patio. Cuando llegué con ella llorando, le conté lo que me había pasado, y me dijo, de seguro fueron esos pinches viejos, mijo. Yo los acabo de ver entrar. Nos metimos de nuevo a la habitación. Mi abuelita, muy valiente, tomó su biblia en las manos, su botella con agua bendita, y roció mientras rezaba todo el cuarto. Desde ese día le creí a mi abuelita, porque muy claro mientras ella rezaba y los ahuyentaba, con agua bendita y groserías, se escucharon claramente los pasos que pegaban en el piso, como de alguien que salía corriendo del cuarto. Alguien que yo no vi con mis ojos, pero estoy seguro que eran las ánimas de esos hombres que mi abuela sí lograba ver. Solo mi abuela sabía qué pasaba con esos hombres. Ella nunca nos contó más detalles de aquello, y menos porque al poco tiempo, ella enfermó y murió a causa de la edad. La casa la heredó a un tío, y hace poco fuimos a visitarlo mi familia y yo, ya que ahora vivo en Ciudad Juárez. No quise entrar a ese cuarto. En sí, el simple hecho de entrar de nuevo a esa casa, me da mucho miedo. Aun cuando en la actualidad ya está remodelada, y mi tío me cuenta que en ocasiones sí les han ocurrido cosas paranormales, pero nada como lo que a mí me sucedió. Con esto yo me despido de ustedes, dejándoles como consejo que nunca se burlen de las personas de avanzada edad, y mucho menos de lo que ellos digan ver o sentir, porque yo por hacerlo, me dieron una lección para toda la vida, y que hasta la fecha no he podido olvidar. Mi nombre es Álvaro. Mi caso es algo que me ha dejado muy pensativo respecto a lo que hay después de la muerte. Sé que esa respuesta la tendremos solamente en el momento que nos toque irnos de esta vida, pero aún así, no dejo de pensar en las cosas que ocurren de manera tan extraña, y que tienen que ver con el más allá. Hace cinco años, nos dieron la triste noticia del fallecimiento de mi madre. Ella padecía una enfermedad que la fue deteriorando lentamente, hasta que su cuerpo ya no resistió más, y murió. Tal y como fue su deseo en vida, su cuerpo fue cremado, y sus cenizas serían conservadas en la casa donde ella vivió, esto en lo que se decidía dónde sería el mejor lugar para conservarlas. Por lo pronto se quedarían en ese lugar. Una de mis tías tomó esas cenizas, y las colocó en un mueble que estaba en la sala, donde se le hizo un altar para dar paso a los novenarios a los que asistieron varios de nuestros familiares. Lamentablemente mi madre no dejó un testamento, y había en el ambiente cierta incertidumbre sobre qué pasaría con su casa. No sabíamos quién se quedaría a vivir en esta, o si se vendería y se repartiría por partes iguales. Hasta eso durante los novenarios, ese tema no se tocó para nada. Pero en cuanto terminaron estos, dos de mis hermanos comenzaron a soltar rumores de que se quedarían con la casa, y eso desató un problema mayor entre todos los demás hermanos, quien es la verdad. Es que si peleamos por decidir cuál sería el futuro de esa vivienda. Como menciono, dos de mis hermanos estaban aferrados, aquellos debían quedarse con la casa, esto por derecho de ser los mayores, y porque fueron quienes cuidaron más de mi madre cuando estuvo enferma. Realmente no nos podíamos poner de acuerdo, y la cosa se estaba poniendo cada vez más difícil. Todo aquello se volvió un pleito en el que ya ninguno nos hablábamos. Estábamos todos enojados. Hubo una noche en la que nos reunimos para llevar a cabo una decisión formal, y en la que todos los hermanos pudiéramos estar de acuerdo. Fuimos llegando y nos sentamos todos en la sala. Acordamos que llevaríamos a cabo esa charla de manera respetuosa y buscando siempre el bienestar de todos. Pero eso fue imposible, porque la avaricia llevó a que todo terminara en una fuerte discusión. La mayoría queríamos que se vendiera la casa y se repartiera todo por igual, pero mis otros dos hermanos querían todo para sí. Parece que no podríamos llegar a un acuerdo, y justo cuando la discusión se puso mucho más grave, pasó algo muy raro. Yo sentí muchos escalofríos, como si la habitación se hubiera enfriado mucho. Y no solo yo lo sentí, también una de mis hermanas asegura haberlo percibido de esa forma. Y luego, escuchamos un ruido muy raro que provenía del mueble en donde se encontraba el contenedor con las cenizas de mi madre. Con mis ojos les juro que ese contenedor lentamente se fue recorriendo hasta el borde del mueble. Había un suspenso muy feo. Todos estábamos paralizados de lo que veíamos. No había fuerza visible, ni nada que estuviera recorriendo el contenedor. Y vimos todos como este se cayó al suelo, haciendo que las cenizas se esparcieran por el piso. El perro que teníamos en la parte de atrás de la casa, y que era el consentido de mi madre, comenzó a aullar muy fuerte, como si estuviera sintiendo la presencia de mi mamá. Todo eso, la verdad, causó mucha conmoción. Y no faltó quien gritó de miedo. Otros decían que ave marea purísima. Aquello se descontroló muy feo, porque acabábamos de presenciar un fenómeno paranormal. Para nosotros no hubo más evidencia que algo estábamos haciendo mal, y que mi madre desde el más allá, se estaba manifestando para darnos a conocer su molestia. Tuvimos que calmarnos, y nos pusimos a rezar, porque aquello fue muy impresionante. Así, al final decidimos que la casa no se vendería, y que la usaríamos de vez en cuando para reunirnos como hermanos. Dejamos a un lado la avaricia, y preferimos conservar todo lo que de mi madre fue. Y de esa manera fue que enterramos las cenizas de mi difunta madre, en el jardín junto al árbol que más le gustaba. Esa experiencia que nos tocó vivir, nos hizo entrar en razón y hasta la fecha. Hemos respetado esa decisión como hermanos. Esto era lo que quería compartirles. Les deseo que crezca mucho más este canal, y que sigan contándonos tan interesantes historias. Si tú quieres que tu relato salga en este podcast, puedes enviármelo al correo tusrelatosdelgato.com o al whatsapp que verás en pantalla. Recuerda que estos episodios también los puedes escuchar en Spotify. Con esto, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.